Déjame soñar Para sentir ilusiones Para tener libertad Para seguir viviendo Yo necesito soñar A veces yo te busco Y tú no estás En mis sueños te tengo Mejor que la realidad Déjame soñar, despierta, mi amor Déjame, déjame, déjame Yo necesito soñar Déjame soñar, despierta, mi amor Déjame, déjame, déjame Yo necesito soñar En mis sueños me veo Como yo quiero ser Y llena de ilusiones Vuelvo a la vida otra vez Déjame soñar, despierta, mi amor Déjame, déjame, déjame Yo necesito soñar Déjame soñar, despierta, mi amor Déjame, déjame, déjame Yo necesito soñar Déjame soñar, despierta, mi amor Déjame, déjame, déjame Yo necesito soñar Déjame soñar, despierta, mi amor Déjame, déjame Déjame, déjame, déjame